Bueno, en este video les voy a mostrar una pequeña parte de lo que es análisis técnico Específicamente veremos cuando hay que comprar una acción Y también nos dice esto que les voy a mostrar cuando vender Así que va a ser un video rápido también Pero como ustedes ya saben o si no saben Tienen que profundizar por cuenta propia en lo que es el análisis técnico Este es solo una pequeña parte, una pequeña pizca De la totalidad del fabuloso mundo del análisis técnico Así que bueno, empecemos La parte que les voy a mostrar del análisis técnico son los patrones chartistas Que son figuras que el precio va formando Que nos dan indicios de lo que puede pasar en el futuro Existen dos tipos de patrones chartistas o formaciones chartistas Y estas son de continuación o de reversión Y los patrones chartistas o figuras chartistas Generalmente se tratan mucho de la psicología colectiva Porque si muchas personas ven un patrón Y muchas personas les dicen Bueno, ahora va a ir al alza Ya les voy a mostrar por qué Como que se cumple ahí Hay una profecía de autocumplimiento Y se trata de leer eso con los patrones chartistas La psicología colectiva Porque básicamente esto del trading es así Si muchas personas ven que hay un doble piso Por ejemplo, muchos van a entrar al long Va a haber mucha presión compradora Por lo cual seguramente el volumen de compra va a ser mayor Y el precio va a salir disparado al alza Esto es así En el trading es mucho aparte de la psicología colectiva En esta ocasión les voy a mostrar los patrones de continuación Que son aquellos patrones que cuando se forman Nos indican una continuación de la tendencia vigente Es decir que si bien una tendencia alcista Y se forma este patrón que les voy a mostrar Son varios Es muy probable que la tendencia continúa Hace como una pequeña consolidación Para luego seguir continuando su tendencia vigente Ya sea al alza o a la baja Y los patrones de continuación más comunes Son las banderas, los banderines Los triángulos y los rectángulos En esta ocasión les voy a mostrar solo los triángulos El primer patrón es el triángulo simétrico En este tipo de patrón podemos identificar Que el precio va rebotando en un soporte Y en una resistencia Este sería la resistencia Este sería el soporte Mientras va rebotando en ese soporte Y en esa resistencia Va formando un triángulo Claramente simétrico ¿Por qué? Porque la inclinación del soporte Y de la resistencia Tienen el mismo grado de inclinación De ahí el nombre de triángulo simétrico Este patrón es muy fácil de identificar Y primero para poder trazar esto Tiene que haber dos toques Acá hay uno, acá hay otro Acá hay uno y acá hay otro Es decir que nosotros trazamos esta línea Así y luego trazaremos esta así En el caso de que no se haya formado toda esta sección Imaginamos que esta parte todavía no ha sucedido Y veríamos que el precio respetaría Y respetaría Y este patrón como se lee Cuando se va formando Podemos identificar en este gráfico Que viene de una tendencia alcista Y como ya he dicho Es un patrón de continuación Por lo cual al venir de una tendencia alcista Ahora forma esta pequeña etapa de consolidación Y su continuación va a ser alcista también Entonces el precio viene Rebota en el soporte, en la resistencia Viene rebotando Y cuando llegue acá podemos ver que rompe Lo cual nos estaría confirmando Este patrón Que la tendencia va a continuar al alza Ya vamos a ver la segunda parte importante Esto que es la parte del volumen Es muy importante saber leer El volumen en estos tipos de patrones Entonces el triángulo El precio rompe el triángulo al alza Lo cual nos estaría dando una alerta ya Nos tendríamos que tener en cuenta ya A esta posible operación Y lo que generalmente hace el precio En estos tipos de patrones Es que rompe Hace un pullback Es decir regresa A resistencia previamente vulnerada Hace un pullback La toca para luego Seguir al alza Esto es una operación muy simple Muy buena Generalmente Tiene una alta probabilidad De que sea una operación buena Que se cumpla el patrón Por lo cual Esto va a que conocerlo Y ahora vamos a seguir Con la parte del volumen Como funciona O como Actúa el volumen En este tipo de patrón En este tipo de patrón Se caracteriza porque el volumen A medida que se va desarrollando Este patrón El volumen va descendiendo Como pueden ver En cada pico El volumen va descendiendo Y para confirmar Que la ruptura De esta resistencia Es válida Tenemos que ver el volumen Si cuando rompe Si cuando rompe la resistencia El volumen Es mayor Acá claramente Se puede ver Como el volumen Aumenta de golpe Viene con un pequeño volumen Acá Y de golpe Aumenta en esta zona Lo cual nos confirma Que la ruptura De esta resistencia Es válida Esta es otra alerta Ya es otra confirmación Que nosotros tenemos De que es una operación Que tiene altas probabilidades De que sea una operación Exitosa De compra Para comprar En esta zona Y vender Aproximadamente acá Y como sabemos nosotros Cuando debemos vender Es muy fácil Tan solo tenemos que Metir la altura Del triángulo De esta base Desde el primer pico El pico más alto Y lo único que tenemos que hacer Es trasladar Esa altura Al punto de la ruptura Que sería más o menos ahí Y podemos ver Que el objetivo Sería este entonces Y ahí el precio llega Lo toca Y nosotros podemos vender Tranquilamente Llevándonos una ganancia Muy buena Y el stop Donde lo colocaríamos El stop iría Ajustado Un poco abajo De la resistencia Y si quieren un stop Un poco más amplio Sería un stop Desde el último mínimo Ahí Yo recomiendo Bajo la resistencia Porque si lo vulnera Vuelve a entrar al triángulo Significa que es una ruptura Falsa esta ruptura Pero como filtramos Las rupturas falsas Con el volumen Porque si rompe Al alza Y no tenemos Este volumen Que se ve acá Por ejemplo Que sea una ruptura Con este volumen Eso nos estaría indicando Que la ruptura No tiene fuerza Y es muy probable Que se devuelva Al interior del triángulo Luego de la ruptura Otra característica De volumen Es que disminuye Cuando hace el pullback El volumen disminuye Y una vez que empieza A crecer El precio empieza A seguir su tendencia vigente Que en esta ocasión Es alcista El volumen Comienza a aumentar De forma paulatina Bueno Ahora pasamos A un ejemplo Práctico Porque en la teoría Todo es muy fácil Pero pasarla a la parte práctica Es un poco más complicado A veces Hay que practicar mucho El ojo Practicar mucho Encontrar patrones Ya les voy a ir enseñando En otros videos Más patrones Pero esto Del análisis técnico Es así Hay que ir practicando El ojo Practicando Y desarrollando La mirada Para que pueda detectar Este tipo de patrones Otro tipo de patrones Y así Bueno En el ejemplo Que yo les había mostrado Era el triángulo simétrico Y acá claramente Podemos ver En este gráfico De Pampa En diario En 2016 Formó una especie De triángulo simétrico Acá tenemos la resistencia Y tenemos este soporte Que sería el techo Y el piso del triángulo Tenemos Dos máximos Que si los unimos Nos queda esta línea Y luego acá podemos ver Que si unimos Este Con este Nos da también Este soporte Y se ve que lo respeta Muy bien Lo ha tocado ahí Lo ha tocado acá Lo ha tocado acá Por lo cual Sería un triángulo Válido Como dije En la parte teórica En los triángulos El volumen Viene descendiente Podemos ver Desde este pico Hasta la ruptura El volumen Venía de forma Descendente Por lo cual El volumen Nos está confirmando Este patrón Y luego Que decía también la teoría Que cuando ocurre La ruptura De la estructura Cuando rompe La resistencia El volumen Aumenta Luego como decía En la teoría Cuando ocurre La ruptura Del patrón El volumen Aumenta Acá claramente Podemos ver Que el volumen Ha aumentado Y en la ruptura El volumen Tenemos acá Esta línea negra Que sería la media Móvil Es decir El promedio Del volumen Es en la ruptura Es superior Claramente Por lo cual Nos estaría confirmando El movimiento Y una vez Que ha seguido Al alza El volumen Comenzó a aumentar Lo cual nos confirma También el movimiento Y la ruptura De este patrón Y podemos ver Que venía De una tendencia Alcista Y como dice la teoría Si viene de una tendencia Alcista Este patrón Es de continuación Por lo cual Va a continuar Con la tendencia Vigente Y si medimos La altura Del triángulo Para saber El objetivo Lo podemos medir Desde acá Hasta acá Y en la ruptura Trasladamos Y podemos ver Que nos dio El precio objetivo Al cual ha llegado Por lo cual Nosotros podemos Poder haber comprado En esta zona Y vendido acá Tranquilamente El patrón Se ha cumplido Este es un gráfico Diario Por lo cual Pueden ver Que tiene muchas Pero muchas Probabilidades De que si Se cumplan Los objetivos Del patrón Pero Lo más conveniente Muchas veces Es reducir Ese precio objetivo A una cercanía Desde el punto Máximo El último máximo Porque generalmente Es una resistencia Fuerte Un máximo previo Son resistencias Como ya saben O si no saben Un máximo previo Un máximo previo Es una resistencia Y como podemos ver El precio Chocó la resistencia Empezó a lateralizar Un poco En esta zona Y finalmente Terminó cayendo Para luego volver Con mucha fuerza La tendencia alcista Y terminar rompiendo Esta resistencia Y continuar Hacia el objetivo Una estrategia Sería vender Por ejemplo El 50% De la posición Una vez que se está Acercando a la resistencia Para asegurar ganancias Y si podemos ver Y si podemos ver Que el precio Vuelve Con fuerza Para romper Esa resistencia Y llegamos Al precio objetivo Podríamos vender El restante 50% En este caso No se dio el pullback A veces se da A veces no Por lo cual Lo ideal Es buscar otro tipo De confirmaciones Por ejemplo Dos cierres Seguidos De dos días seguidos De velas positivas Por ejemplo Acá tenemos El cierre Alcista Y la segunda vela También Al segundo día Es un cierre positivo Lo cual Esta es una buena Confirmación Podríamos haber entrado Ahí Y al poco tiempo Hubiéramos tenido Una buena ganancia Y como pueden ver El movimiento Alcista Continuo Continuo Hasta que se dio Vuelta en este punto Empezó a lateralizar Pero Claramente Se puede ver Que estos patrones Si se cumplen Hay muchos otros Tipos de patrones Que los voy a explicar En otros videos Pero lo importante Es saber leer El volumen Saber trazar Las líneas De los patrones Para no equivocarse Y saber Cuando entrar Y cuando salir De estos patrones Espero que lo hayan entendido Y bueno Espero que lo hayan entendido Al video Si les ha gustado Le pueden dejar un like Suscribirse al canal Y bueno Hasta la próxima